Estamos en la jornada virtual de especializaciones de la Universidad de Icesi y este es el momento para que se proyecten laboralmente. Hoy estaremos escuchando un webinar con el Dr. Julio César Alonso. El Dr. Alonso es profesor de tiempo completo del Departamento de Economía y director del Centro de Investigación de Economías y Finanzas de la Universidad de Icesi. Además, es economista de la Universidad del Valle con título de maestría en Economía, maestría en Estadística y un doctorado en Economía de la Universidad de Iowa State en los Estados Unidos. El Dr. Alonso ha sido investigador en FEDESARROYO, investigador en el CART y profesor titular de la Universidad de Icesi desde 2002. También hace parte de los profesores de Icesi que participan en el Centro de Excelencia y Apropiación en Big Data y Data Analytics Alianza CAOBA. El Dr. Alonso nos estará hablando de un tema que ahora está en boga de todos, los datos, todos los datos que circulan en las redes, todos los datos que nos dan el consumo de nuestros clientes. El tema es Data Analytics, una oportunidad de negocio que no debe dejar pasar. Los dejo con el Dr. Alonso. Hola, el Data Analytics se ha convertido en uno de los temas más importantes en las organizaciones y hoy quiero hablarles un poco de cuáles son esas oportunidades de negocio que no deben dejar pasar ustedes. Nuestra especialización les permite a ustedes ganar competencias que les permitirán usar el Data Analytics en el mundo de los negocios. Ahora, el Data Science es, o este tipo de aproximaciones, está sacando provecho de lo que llamamos la era de los datos. Hoy, lo más importante, más que los recursos naturales, son exactamente los datos. El Big Data, la analítica, está siendo la gran oportunidad de negocio en todo el mundo. The Economy, Harvard Business Review, todos muestran cómo el futuro está en los datos y en cómo los explotemos. Y todas nuestras organizaciones en Colombia tienen datos y la pregunta es cómo vamos a hacer para analizarlas. Ahora, nosotros, entonces, lo que queremos es usar la analítica de datos, que es básicamente una ciencia que extrae de los datos información pertinente para la toma de decisiones. Y en ese orden de ideas, pues hay diferentes tipos de analítica. Lo que llamamos analítica descriptiva, que es tal vez de un nivel relativamente sencillo. Después vamos al diagnóstico, a la predictiva y a la prescriptiva. La idea de nuestro programa es ir hasta la analítica prescriptiva, que nos va a permitir tomar decisiones en las organizaciones y sacarle provecho a la información. Ahora, hablemos un poco de dónde entra esto. Porque en las organizaciones, el Data Analytics puede ayudarle a uno en el área de las finanzas, si mi organización está en el área del retail, es decir, de las ventas al por mayor, si está en el área de la salud, si está en el área de la logística, del mercadeo. Hay muchas áreas funcionales de la organización en la cual podemos usar el Data Analytics. Ya en unos momentos les muestro un par de ejemplos. Hablemos de uno de ellos, tal vez el más emblemático, que es Walmart. Walmart es una organización que todos conocemos, el retail más grande del mundo, que lo que ha hecho es usar los datos para basar su estrategia. Y básicamente lo que hizo Walmart es reducir costos de la cadena de logística, distribución y de almacenamiento. Y todo eso empezó a finales de los 60. Al final de los 60, los computadores y modelos estadísticos empezaron a ser usados por Walmart y tal vez revolucionó el uso de los datos. Y lo que hizo en últimas fue crear un modelo estadístico que le permitía predecir cuánto se iba a comprar en cada lugar de los Estados Unidos donde ellos tenían un almacén. Por ejemplo, un 4 de julio sabían exactamente cuántas paquetes de papitas, cuántas latas de cerveza se necesitaban en un lugar. Y lo que hicieron fue, con esos modelos, transmitírselos a su cadena de suministros, es decir, a sus proveedores. Y sus proveedores lo que les decían es, mire señores, tráiganme usted aquí a las 3 de la tarde, 4 de julio, yo necesito tantas paquetes de papitas fritas puestas aquí, no me las traiga antes, no me las traiga después, después no las puedo vender y si me las trae antes no se las recibo. Lo que va a hacer es que usted directamente me las monta en la góndola. Y así empezaron a reducir gastos de almacenamiento, del mismo personal a poner las cosas en la góndola. Y le empezaron a, vieron que el modelo era exitoso y empezaron a pasarle ese modelo a sus proveedores. Y le dijeron, mire, señores proveedores, ustedes también pueden hacer lo mismo con sus proveedores de materias primas. Y así empezaron a bajar los costos. Y bueno, lo demás es historia. Básicamente lo que hicieron ellos es reducir a la mitad los costos de procesamiento de envío y convertirse en la cadena más grande del mundo. Target, tal vez es otro de los retails bien conocidos. Y tiene una experiencia bien interesante porque lo que usa es analítica predictiva y analítica que permite sugerirle al cliente qué debería comprar. Y de pronto ustedes han escuchado un modelo, un caso muy interesante en la que un papá llegó bastante disgustado a Target diciendo, bueno, señores, ¿ustedes por qué le está mandando a mi hija promociones de cosas que tienen que ver con bebés? Si mi hija no está en embarazo, mi hija tiene apenas 16 años. ¿Cómo es esto? Entonces Target le dijo, no, mire, lo que hacemos nosotros es analizamos toda la información que tenemos disponible y podemos predecir cuál es el tipo de bebés que debería comprar. Pues resulta que en tres meses el papá que había estado disgustado le tocó regresar a Target, pedir disculpas y decir, sí, qué pena, yo no sabía, pero mi hija estaba en embarazo. Mi hija en efecto necesitaba ese tipo de productos. Y lo que hacen estos modelos es eso, a veces hasta se anticipa antes de que el consumidor sepa que va a necesitar un producto y así le podemos proveer un mejor servicio a las organizaciones. Entonces, ¿Target qué hizo? Identificó momentos especiales en la vida del consumidor. Mediante el análisis de sus hábitos de compra, usó los registros de la lista de regalos de Baby Showers, por ejemplo, y el ID de las historias de compra de tarjeta de crédito de cada uno de los consumidores. Y lo que le permite hacer es identificar de manera acertada, por ejemplo, cuándo las mujeres están embarazadas y a quién le debo mandar ese tipo de información. Ahora bien, el valor, en últimas, podemos encontrar muchísimos ejemplos de compañías que están usando la analítica. Por ejemplo, tal vez ustedes conocen a Netflix, que usa básicamente analítica detrás de cómo construir nuevos programas y qué le sugiere a uno, pero también a Amazon. En fin, las grandes compañías hoy en día en el mundo están usando la analítica. También vemos que el mercado del Big Data y analítica aplicada a los negocios en el 2020 está estimado que va a ser del orden de 203 billones de dólares. En el caso de la, solamente, por ejemplo, de la analítica aplicada a la salud, estamos hablando de 53.65 billones de dólares en el 2025. La analítica aplicada al retail, en el 2023, algo así como 10.34 billones. La analítica aplicada a las finanzas, 11.4 billones de dólares en el 2023. Es decir, este es un sector que cada vez crece en el mundo y en Colombia va a crecer, sí o sí. Y usted puede hacer parte de esa nueva tendencia. Ahora, en Colombia, como les mencionaba, lo que estamos viendo cada vez más es que hay noticias de que las empresas están empezando a adoptar esto. Las empresas, por ejemplo, que emplean tecnología analítica de datos son 6% más rentables, según diferentes informes que tenemos en Colombia. También, cada vez están saliendo nuevos desarrollos que estamos adaptando aquí en Colombia. Y la analítica de datos es una de las tecnologías con más futuro en Colombia. No lo decimos nosotros, lo dice la Nación Nacional, lo dice el Ministerio de TICS y lo dicen también los gremios. Ustedes pueden hacer parte de esa tendencia. ¿Cuáles son los retos para aprovechar esta oportunidad? Bueno, hay que... Sorprendentemente, hay pocas empresas que saben dónde y cómo el análisis de datos puede crear valor y generar nuevas fuentes de ingresos. Es decir, en el medio podemos tener personas que manejan bien los datos. Podemos tener personas que saben tomar decisiones. Pero el click, ese nexo entre cómo los datos y el análisis de datos se convierten en decisiones de negocios, ahí es donde está nuestro gran reto. De hecho, es claro, no solamente en Colombia, sino a nivel del mundo, McKinsey el año pasado decía, mire, hay una gran escasez en el mundo de traductores. Personas que no solo entiendan la ciencia de los datos, sino que también puedan aplicárselo a los negocios. Es decir, que liberen el desarrollo de casos de uso de la analítica en su propia firma. Entonces, aquí es donde entra la especialización de ICESI, que es precisamente la idea de crear esos traductores. No necesariamente las personas, los científicos de datos, que son los que cogen esa información y la macean y la generan y manejan esos grandes volúmenes de información, sino la persona que es capaz de entender qué hacen esos científicos de datos y la puede traducir a su negocio o a su organización y la puede aterrizar para la toma de decisiones. Ahí es donde está el gran reto. 74% de las empresas dicen que el problema no es técnico. El problema técnico es relativamente fácil de solucionar. El problema está en la gente. El problema es tener a esas personas que nos puedan resolver el problema. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos invitándoles a ustedes es que tomen esa gran oportunidad, esa gran oportunidad de negocio que hay desde las organizaciones y como individuos para estar listos a esta gran oleada que ha llegado, que es el Data Analytics y el Big Data a Colombia. Entonces, los invitamos a que visiten nuestra página web www.iceci.edu.co, conozcan más del programa y tomen esa decisión. Inscríbanse en nuestro programa y hagan parte de esta nueva ola. Alguien decía que los datos son el nuevo petróleo y muy probablemente no estaba equivocado. Por eso, el tema del Dr. Alonso es tan importante en estos momentos en los que circulan datos de todo el mundo a través de las redes sociales, por ejemplo. A ustedes les agradezco por habernos escuchado y los invito a que se inscriban en la especialización visitando nuestra página web www.iceci.edu.co. Muchas gracias.